Aquí en Pérez Celedón es donde va a nacer el triunfo de nuestro movimiento. Así de contundente fue el precandidato social cristiano Rafael Ortiz durante su visita a Pérez Celedón para reunirse con sus simpatizantes. Ortiz envió un mensaje claro vaticinando la victoria el próximo mes de junio en la lucha contra Rodolfo Pisa. Porque algunos pensaban y por ahí dijeron que aquí no íbamos a sacar ni siquiera tres votos. Pues yo les voy a decir que de tres en tres esas urnas electorales van a estar dándonos el apoyo y nos van a estar dando el respaldo que nos va a hacer no solo ganar aquí, ganar San José, la provincia de San José, que es importantísimo ganarla con Pérez Celedón, pero que en Costa Rica, en todo el país nos van a dar ese respaldo. En la lucha por ser el candidato de la unidad social cristiana en las próximas elecciones presidenciales, el cantón de Pérez Celedón juega un papel importante para estos precandidatos. Un lugar que para el social cristianismo es fundamental como es Pérez Celedón, donde a través de los años nuestros gobiernos le han dado mucho. Y en donde pues grandes dirigentes nuestros han contribuido al desarrollo de este cantón y de esta zona. Pero habiendo dicho eso, hay mucho camino por recorrer y hay muchas cosas que tenemos que lograr porque siento que en estos años de este gobierno no ha sido una contribución importante, incluso de parte de nuestras mismas representaciones. Dentro de las ideas que tiene Ortiz es la importancia del cantón en toda la zona sur del país. Pérez Celedón debe convertirse en el polo de desarrollo de toda la región brunca, que es una región donde la pobreza tiene los indicadores más altos de todo el país, donde un cantón donde históricamente ha sido pionero en muchos campos, hoy en día ese acompañamiento especialmente para las nuevas generaciones en lo que se refiere al empleo, al empleo de calidad, al apoyo al agro, que ha sido una deuda que tiene el Estado costarricense, se dio la apertura comercial pero no se dio el acompañamiento que requería. El precandidato también tiene claro que de darse la victoria de su movimiento tiene que intentar encantar al porcentaje de electores que siguen sin definirse hacia algún partido. Una elección nacional no solo se va a ganar con lo que es nuestro partido, tenemos que estar muy claros de eso. Hay un 50% de la población en Costa Rica que no tiene un partido político, a ellos somos los que les tenemos que hablar, incluso desde ahora y por supuesto al ganar la convención. El mensaje es claro. Que lo podemos resumir, que se dé un crecimiento económico, pero que la gente sabe que en Costa Rica hemos dejado en los últimos gobiernos el respaldo al crecimiento con justicia social. Ese es ese corazón social cristiano el cual yo creo que ha despertado y ha hecho que este partido nuevamente tenga una gran proyección y que se ve hoy aquí sin duda alguna. La convención del partido Unidad Social Cristiana está pactada para el próximo 4 de junio. Unidad Social Cristiana. Unidad Social Cristiana. Unidad Social Cristiana. Unidad Social Cristiana.